hola amigos como estamos espero que estén muy bien el día de hoy les traigo un videito muy interesante nos encontramos aquí en la finca esta es una de nuestras propiedades comerciales y pues el día de hoy tenemos que lavar esta casa el tent carpa no sé cómo le llaman ustedes ahí pues mantienen a los caballos en el invierno ustedes pueden ver aquí va uno de los caballos no es el ayudante pensé que era un caballo como a veces andan caminando por aquí pero tenemos que lavar esto ahora la parte de arriba pues obviamente no se alcanza no podemos subirnos entonces vamos a hacer como un corte aquí en la pared recto hasta allá aquí tenemos al muchacho ya está preparando todos los implementos todos los instrumentos de cocina para hacer este sancocho está esta parte vamos a tratar de hacerla toda la de en frente pero la de los lados sólo va a ser hasta donde nos dé la manita así que les voy a mostrar yo el otro lado está un poco sucia miren miren cómo está aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar de este lado porque ahora tenemos sombra aquí y ya para cuando lleguemos al otro lado quizá ya tenemos un poquito de sombrita también tenemos que ser inteligentes y jugarle la vuelta al sol entonces vamos a empezar de este lado primero y después vamos a hacer aquí el frente el otro lado y finalmente la parte de atrás entonces ya tenemos uno de los elementos que no le gana un plato de espaguer y para estar enredado y esta es la parte de adentro amigos que también se le va a echar una lavadita a esa parte de ahí esta parte de madera todo eso se va a lavar hasta ya hasta ya hasta ya hasta ya toda la vuelta y obviamente las paredes también toda la vuelta lo que se alcance y vamos a ver cómo nos va así que van a quedarse ahí en sintonía para para ver qué pasa por allá tenemos los los caballitos ahí pueden observarlos ustedes qué pelito va hace falta un poco de moco gorila este cuate qué raro este caballo parece carreta a no es una carreta qué huele que hay nos van a ayudar o qué bueno amigazos entonces vamos a empezar a echarle cloro a esta cuestión no amigo vas a matar a los caballos con el cloro no no creo que se mueran vamos a ver qué pasa ya la bombita tiene ahí cloro y un poquito de agua así que vamos a empezar con con lo siguiente que es echarle el cloro para qué pasa bueno amigos así va la cuestión ustedes pueden ver ahí no se mira muy bien por el sol pero pueden ver aquí el el corte cómo va quedando y así lo vamos a hacer todo hasta allá está saliendo nice y así ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ahí va el avance, ya hicimos esta parte de aquí, ahora vamos a hacer la parte de enfrente, les voy a enseñar lo demás, aquí tenemos dos caballitos ya hicimos toda esta parte también, la parte de atrás, y ya estamos cansados también, pero vamos a trabajar unas dos o tres horas más y nos vamos creo que nos toca regresar mañana, este trabajo es de dos días, y tenemos también al otro equipo trabajando allá en la grama, cortando grama y nosotros haciendo trabajitos, como les había dicho anteriormente, pues estos trabajitos son un poco rústicos porque son, son este, aquí se nos chorrió un poquito le vamos a echar un poquito de agua después, son trabajos rústicos porque son de, de fincas aquí también cortamos la grama y la grama no tiene gran cosa porque a veces también el señor saca los caballos para que se coman la grama y pues solamente no quiere que se le salga de control la cuestión, ahí pueden ustedes ver, ahorita vamos a empezar con la parte de enfrente y hola amigos, son las 8, casi, faltan 15 para las 8 y aquí estamos todavía nos toca que regresar mañana por la parte de adentro, pero no importa, vamos a hacer un poquito más hoy y nos vamos a descansar, así que saludos bueno amigos, nos encontramos una vez más Eric, yeah, ah, how are you, okay, ready to finish the rest, yeah, good morning, water's out there, everything's there perfect, thank you, I like this life, yeah, can you take me as your son no, you don't, you don't want this, I just got a guy giving an estimate for fixing the top, okay water gets so much, you know, oh, but fixing how, like uh, the holes, drainage, drainage, oh, okay drainage, it's like, you know, bringing machines and, oh, the drainage over there, horrible, that's gonna be, the water just comes down from the mountain, that's gonna be some money, no, I'm gonna, well, I gotta do what I gotta do sometimes, you know yeah well, it's not hot no, thank God it's a good day, yes bueno amigos nos encontramos aquí en el Jaripeo en estos momentos vemos al montador conocido como el pluma de, de Guanajuato bueno amigasos nos encontramos aquí en el ruedo de la muerte reprendemos todo pensamiento de suicidio bueno vamos a, a lavar todo este esta madera que ustedes pueden observar las paredes, esos lados ahí que están verdes y no sé si vamos a lavar allá arriba, pero vamos a hacer primero a esta altura, todo alrededor y vamos a hablar con el cliente, y a ver que nos dice, en estos momentos, eh, nuestro trabajador estrella eh, está preparando todos los utensilios de cocina para poder seguir con el sancocho así que, quédense en sintonía no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve bastante, bastante bien. Miren eso. Eso es lo último, amigos. Ya trabajamos aquí bastante fuerte. Pero ya creo que en una hora nos vamos, más o menos. Nos vamos para hacer otros trabajitos. Miren, ¿qué les parece? Bastante bien, ¿verdad? Bueno amigos, aquí está el resultado final. Ya terminamos con esto. Pueden ver ustedes el corte de la parte de arriba. Así estaba de negro todo. Y hoy quedó limpito. La parte del techo no era parte del trato. Por eso no se hizo. Voy a enseñar yo la parte derecha. Este fue un trabajo de dos días. Miren cómo se ve ahí. Si ven la parte del techo. Ahí está el corte que le hicimos. Y miren, así estaba de negro. Y aquí tenemos unos amigazos. Entonces, ahí está el trabajito terminado. Ahora, la parte de adentro también la hicimos. Ahora se las muestro. Estaba bien sucio porque hay mucho polvo y los caballos cortan. Se borren y el polvo se levanta. También le di una idea al señor de pintar esto. Esta madera de café. Para que no la tenga que estar lavando seguido. Porque eso ya en una semana va a estar igual otra vez. Entonces lavamos esa parte de atrás. El cielo una vez más no es parte del negocio. Hicimos las paredes. Hicimos esta parte también. Y lo que me gusta a mí de este lugar, amigos. Es de que es rústico. Es decir que, pues el señor quiere mantener más o menos limpio. Pero el lugar en sí es rústico. Cuando cortamos la grama, también es un corte rápido y nos vamos. ¿Por qué? Porque a veces los caballos también andan ahí comiendo. Entonces, es solo para que no se le vuelva una jungla aquí. Así es, amigos. Que saludos para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos.